miércoles 4 de agosto gente se consigue la segunda medalla de oro en estos Juegos Paralímpicos París 2024 y no es una medalla de oro cualquiera porque el día de hoy Arnulfo Castorena acaba de llevarse la prueba de 50 metros pecho y con ello obtiene su cuarta medalla de oro en su trayectoria es decir este mexicano ha competido en Sydney 2000, Atenas 2004, Tokio 2020 y París 2024 en esas cuatro ediciones de los Juegos Paralímpicos se ha llevado la preciada de oro en esta competencia que es en la rama de pecho natación este hombre de 46 años es tetracampeón paralímpico y es mexicana es la segunda medalla que se consigue en estos Juegos Paralímpicos recordemos que la primera cayó de lanzamiento de balas y el día de hoy miércoles miércoles cuatro de septiembre se obtiene esta segunda medalla de oro donde la delegación mexicana alcanza su décima medalla en este en estos Juegos Paralímpicos París 2024 dos de oro tres de plata y cinco de bronce gente hasta el momento que estoy grabando esto a las once y media de la mañana México se encuentra su posición y está en el ranking número veintiocho hasta el momento recuerden que esto cambia muy constante porque pues bueno a lo mejor la delegación mexicana ya no tenga competencias para preseas para medallas este día pero está de más evidentemente decir que hay otros países que puede que si estén compitiendo a esta hora o incluso más tarde para medallas no entonces hasta el momento les digo once y media de la mañana hoy miércoles cuatro de agosto tenemos dos medallas de oro una conseguida el día de hoy que pues bueno les digo esta cuestión de Arnulfo de cuarenta y seis años estar cuatro veces en los Juegos Paralímpicos y llevarse la medalla de oro en este rubro de pecho en natación es algo de admirar creo que desde aquí evidentemente Deportes Central le mandamos todas las felicitaciones porque es un gran ejemplo a seguir es un atleta de alto rendimiento donde desde el dos mil gente desde el dos mil ya más de veinte años siendo el rey siendo el rey básicamente no quiero que me digan en los comentarios que estoy exagerando que estoy no nada creo que hay que sentirnos orgullosos y hay que saber reconocer cuando una persona trabaja cuando una persona se deja todo que una persona consiga sus sueños porque evidentemente no ya tiene cuarenta y seis años pero en los Juegos Paralímpicos recuerden que no hay alguna limitante de edad no hay limitante de edad entonces les digo a sus cuarenta y seis años se convierte en tetra campeón paralímpico gente algo que creo que emociona no porque les digo puede ser un ejemplo a seguir un ejemplo a tomar para varios de que no importa las adversidades que se presenten en la vida no importa los obstáculos que tengamos que enfrentarnos porque evidentemente así es la vida gente así es la vida nos va a poner piedra tras piedra tras piedra en el camino y nosotros tenemos la decisión o tenemos la valentía de poder quitarlas en el camino saltarlos y seguir adelante la verdad es que Arnulfo es un ejemplo no sólo para todos los mexicanos sino para todo el mundo creo yo porque les digo tetra campeón no no es de este año no es de los últimos Juegos Paralímpicos no desde Sidney 2000 Atenas 2004 Tokio 2020 y ahorita París 2024 nos ha hecho emocionar yo sé que estos Juegos Paralímpicos no tienen tanta difusión o no tienen tanta importancia lamentablemente no o sea me da tristeza decir esta esta realidad a lo mejor pero creo que cada esfuerzo creo que cada logro se debe celebrar como es una medalla de oro porque si a pesar de que estos atletas ya sean mexicanos o del mundo de París 2024 de los Juegos Paralímpicos tienen alguna discapacidad tienen alguna si discapacidad o no tienen alguna parte del cuerpo no están completamente sanos por así decirlos aún así siguen siendo personas y siguen siendo atletas de alto rendimiento y aquí lo están demostrando la verdad es que pues ya se rebasó incluso hasta las medallas de la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos entonces creo que pues es un un buen resultado para esta delegación paralímpica está en París 2024 donde todavía evidente no no acaba esta esta competencia no todavía quedan algunos días de competencia y la verdad es que les digo que es para emocionarse es para reconocer que también tenemos personas de diferentes capacidades no que tienen alguna les digo alguna piedra hablando físicamente no o sea de ese camino que estaba comentando no de la trayectoria de nuestras vidas pues bueno no darse abajo es lo que yo tomo de este logro y es lo que tomo de este atleta Arnulfo Castorena que les digo a sus 46 años de edad consigue su cuarta sí señores su cuarta medalla de oro en los Juegos Paralímpicos en toda su trayectoria entonces pues hasta aquí Deportes 30 le mandamos felicitaciones de verdad que nos sentimos muy orgullosos no sólo de él sino de todos los atletas que están representándonos en estos Juegos Paralímpicos París 2024 entonces si no están suscritos y quieren seguir informándose de los Juegos Paralímpicos también de la Liga MX de la Liga Femenil Fútbol Europeo lo que sea aquí lo van a tener en Deportes Central. Soy Mike Díaz y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Chau chau gente.